Vamos, Lucas. Soy Lucas Díaz. Tengo 30 años. Nací en la provincia de Salta. Actualmente estoy viviendo en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. Me dedico a la música, soy músico militar. Actualmente estoy prestando servicio en la banda militar del Batallón de Ingenieros Blindados II. La vida militar tiene sus cosas como cualquier trabajo, pero uno lo disfruta y la verdad que está muy bueno y les puedo aconsejar a aquellos que se puedan incorporar al ejército que lo hagan plenamente. Está mi familia ahí acompañándome, eso es lo más importante. Y estoy con toda la fuerza de la gente de Concepción del Uruguay que me está mirando, que haránlo todo. Tengo la posibilidad de poder cantar también en la banda, aparte de ejecutar instrumentos que es el trombón. Tengo mi club de fans de ahí en Concepción del Uruguay, que son ya la gente mayor, que es la que me hace el aguante, así que le mando un beso de acá. Para que los 100 jurados se paren, voy a dejar todo en el escenario, como en cada escenario que me toca estar. Voy a dar mi corazón, mi alma, mi vida, que es la pasión, que es la música que tanto amo. Señores, y acá entra el último. A ver si lo logra o no lo logra. Muy buenas noches. Mi nombre es Lucas Díaz. Nací y me crié en la provincia de Salta, General Mosconi. Vengo con mi familia de Concepción del Uruguay, entre Río, una provincia que me abrazó con mucho amor. Vengo a dejar mi corazón acá. Espero que lo disfruten y que puedan cantar conmigo y levantar ese puntaje. Vamos, el último, a ver si lo logra. Tiene que meter 86. No está un poquito tenso. Mirándote a los ojos, juraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya, mujer, no tengas miedo Bueno Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Y cómo es él Ah, ese es mi amigo En qué lugar se enamoró de ti ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¡Diga por abajo! A que dedica el tiempo libre Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Luke! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos, salta! Ya pasó Ya pasó Felicitaciones ¡Qué hermoso cantás! ¡Qué vozarrón tenés! Muchas gracias Felicitaciones Es como que Se fueron levantando Increíble Como se fueron levantando todos Y se levantó Packer también ¡Epa! ¡Vamos! ¡Yo me voy! ¡Wow! Es increíble Primero contame Contame Primero decíte un tema Que ya me quería largar a llorar allá Escuchar a Perales Pero yo soy medio llorón Y escuchando a Perales más todavía Pero ¿Quién sos vos? ¿Qué haces de tu vida? Yo soy Lucas Simplemente soy yo ¿Sos vos? Amo la música Soy militar ¿Sos militar? Músico militar, sí ¿En qué? Estoy en Concepción de Uruguay En el Batallón de Ingenieros Ah, sí En el Batallón de Ingenieros Claro Estoy hace siete años ahí Le mandamos un beso A todos los muchachos militares A toda la banda militar Del Batallón de Ingenieros A la banda militar de Ingenieros Del Blindado Ahí están los Blindados 2 De Concepción de Uruguay A la Saturnino Verón A todos mis compañeros Que ellos también Trabajan para que yo Me pueda perfeccionar Todos los días Así que me dan un espacio En un escenario En todo Entre Ríos Gualeguaychú Villaguay A todo Entre Ríos Le agradezco un montón Y bueno A la banda también Por permitirme pisar un escenario Y perder el miedo Por si se puede decir Pero no tenías miedo ¿Sí? ¿Estabas con miedo antes? No, venía muy seguro Venía muy seguro Venía Sea lo que venía Así que está mi familia Ahí están Tu mujer ahí Divina 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 Se emocionó Mientras cantabas ¿Y las niñas? Es muy fuerte Y las niñas Y las niñas también Sí, sí Esos son emotos Sí Vamos Vamos Divina Divina Bueno, ¿qué se puede decir? No sé Van a poner ustedes Las palabras Manuel Mirá Yo Cuando hablaste Y dijiste Acá estoy Y quiero cantar No dijiste eso precisamente Pero digamos que Acá le dije a los chicos Loco Este tipo se bajó del caballo Sacó el machete Y nos apuró Pero con una actitud Una certeza Y cuando empezaste a cantar Yo tardé Tardé Dije Vamos a darle un poquito más de tiempo El tipo fue calentando La pucha hermano Tenés un bocerrón Una actitud Y como diría Tirri Tuviste una textura Escénica Tremenda Tremenda Porque recorriste Y cuando Veías que la gente Cantaba con vos Decías Sí Como diciendo Lo que yo estoy diciendo Es verdad Y todo Iba diciendo Y es un ladrón Sí Es un ladrón Carajo Loco Tremendo Ahora que decís Que estás en la banda De los muchachos Estarán todos orgullosos Y lo van a disfrutar Como lo hemos disfrutado De nosotros Muchas gracias hermano Y mucha suerte Muchas gracias maestro Muchas gracias Bueno quiero que termine Flor ¿Cómo lo viste Flor hacia arriba? Flor Anca Cuando entraste Sentí el respeto Que tenés Por la escena Y por lo que haces Ese respeto Y ese amor Te aplaudo Muchas gracias Me re emocionaste Gracias Gracias de corazón Muchas gracias Bueno señores Acá Quiero cerrar Antes de saber el puntaje Ale te paraste otra vez Hoy Dos veces en una noche Dos veces ¿Qué viste acá? ¿Qué vi? Para mí muy emocionante Todo Muy emocionante fue Me emociona tu identidad ¿No? Tu identidad vocal Por sobre todas las cosas Hiciste la canción propia Y conectabas Y conectabas todo el tiempo Todo el tiempo ¿No? Con ese reclamo Nada Te agradezco Te agradezco Te agradezco de todo Muchas gracias Increíble Lo que me trajiste Lo que me trajiste Lo que me trajiste No realmente Me trajiste Y aparte me interpela Cada uno de los participantes Como vos Que vienen del interior Nosotros la mayoría Hemos venido del interior No me es algo ajeno ¿Sabes? A todos Todos nos tocan Porque todos hemos venido Sin un peso Con muchas ilusiones Con muchas ganas Y bueno Es volver a vernos ¿No? En vos Y te agradezco Muchas gracias Muchas gracias Cristian para cerrar Uh ¿Eh? La verdad A mí me Por favor Me Me voy a poner Perdón Es que Me enternece mucho Que sea militar La verdad Este Me parece Una Un oficio Muy Muy fuerte Y es eso Muchas gracias Maestro Me vas a emocionar De nuevo Muchas gracias De corazón La verdad Que cantaste muy bien Un espíritu tremendo Y Me enternece muchísimo Que seas militar Creo que es una profesión De lo De lo más respetable De este mundo Y realmente Muy dura Y a mí me hubiera gustado Ser militar De verdad Porque yo creo que Es una profesión Demasiado alta De demasiado riesgo Y Igual que un maestro Maestro Y un militar Yo creo que es lo que más vale En los países De todos nosotros Muchas gracias maestro Señoras y señores El puntaje Para el amigo Lucas Díaz Que comienzo Y que cierre El puntaje Para él Señoras y señores Del jurado Del jurado de Canta Conmigo Ahora es ¡Bien! Impresionante Y ahora ¡Cien puntos! Señoras y señores Es algo Algo nunca visto En este programa Mirá Insólito ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!